Seré un aliado incansable de los ganaderos, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 20 de agosto. Una premisa fundamental para impulsar los sectores urbano y rural de Tabasco hacia mejores estadios de crecimiento, es romper el triángulo de la inseguridad hidráulica, económica y pública, aseveró el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, al manifestar que al término de su gestión quiere ser recordado como el mandatario que inició la recuperación del campo tabasqueño. Durante un encuentro que sostuvo con integrantes de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, UGIP afirmó que de no atender las causas que generan las inundaciones, altos índices de delincuencia y desempleo será difícil atraer inversiones que mejoren la calidad de vida de los tabasqueños, por lo menos en lo que se refiere a ingresos familiares y opciones de trabajo. Acompañado por César Raúl Ojeda, Manuel Ordóñez y David Gustavo Gutiérrez, todos ellos empresarios, Arturo Núñez manifestó que será un aliado incansable de los ganaderos, por lo que reiteró su compromiso de entregarse completamente para ser la parte que le corresponde en el objetivo de impulsar un crecimiento sostenido en Tabasco. Ante Freddy Priego Priego, presidente de la UGIP, el gobernador electo manifestó que debido a la vocación productiva de nuestra entidad, la primer gran prioridad que atenderá a partir del 1 de enero de 2013 será la reactivación del campo, a través de una estrategia integral que permita al sector agropecuario salir del estancamiento en que se encuentra y superar la devastación que sufre. Tenemos severos problemas de rezago y abandono del campo, debido a que actualmente ya no es una actividad rentable debido a las condiciones que se enfrenta, admitió el gobernador electo, quien también señaló que existen dos tabascos. Uno el vinculado al sector petrolero y de centros comerciales, que principalmente se ve en Villahermosa y en algunos municipios, y el rural, donde existe marginación y pobreza mucho más alta que los índices nacionales. Consideró, asimismo, que debe replantearse integralmente el tema hidráulico, efectuar una revisión de las obras y de los métodos de trabajo, así como proponer que la Ley Federal de Aguas incluya la realidad de Tabasco, pues no es posible que ese ordenamiento dicte que no debe haber asentamientos humanos a 50 metros de la orilla de los cuerpos de agua. Cuando aquí buena parte de la población vive a menos de esa distancia de alguna laguna o río. Yo no comparto que, aún en la hipótesis de que haya personas que estén en asentamientos ubicados en zonas de riesgo, el método sea usar la fuerza pública para reubicarlos, sino hacer un trabajo de orden social y político, mediante la persuasión y el diálogo, y sólo como caso extremo aplicar medidas de orden expropiatorio, dijo al señalar que el gobierno del estado debe tener mayor interlocución en la definición del programa hidráulico. Por tanto, Arturo Núñez expresó que no es posible que debido a las obras inconclusas del plan hídrico año con año nos enfrentemos a la disyuntiva de a quién inundar para salvar a Villahermosa. Debemos replantear eso porque, por ejemplo, la compuerta de Macayos tiene 13 años que no se ha concluido, luego del primer campanazo de inundaciones de 1999. Tras destacar la necesidad de una gestión integral del agua, que no sólo resuelva el problema cuando haya excedentes de agua, sino también cuando haya sequía, afirmó que en el gobierno del cambio verdadero los ganaderos tendrán en Arturo Núñez un aliado de su actividad para que juntos recuperemos este vigoroso sector, pilar del desarrollo estatal. Tras hacer un llamado a tener paciencia y decisión en buscar soluciones para los problemas que enfrentan, dijo que si se pudo avanzar de la nada a construir un auge ganadero muy importante en Tabasco, es gracias al esfuerzo diario de los representantes de este sector, el cual podemos volver a reconstruir, sólo es cuestión de hacer bien las cosas y desterrar antiguos vicios. En su oportunidad, Freddy Priego aseguró que los ganaderos de Tabasco, como sector organizado, le darán todo el apoyo y respaldo al gobierno de Arturo Núñez para que se convierta en el mandatario que logró la recuperación del campo tabasqueño, pues llega con un gran reconocimiento y respaldo ciudadano al cargo y eso no está bajo ningún cuestionamiento.